Un nuevo nombre se conoció en el abanico de candidatos a la gobernación de Bolívar. Hoy José Julián Vázquez dio a conocer su intención de aspirar a ser sucesor de Juan Carlos Gozaín al trono del departamento. José Julián es primo hermano del famoso periodista y director del noticiero popular de la cariñosa Manolo Duque. Se le ha señalado en varias oportunidades de pertenecer al grupo político de los García Romero. José Julián fue secretario de Hacienda de la gobernación de Bolívar y cuenta con todo el apoyo de su primo hermano. ¿Será que la popularidad de Manolo Duque le sumará votos a su primo? Amanecerá y veremos si se comprueba el poder del micrófono.